Y nuestra Elizabeth López entrevistó al reconocido grupo musical cubano Orishas que ha vuelto a los escenarios con una nueva producción. Vamos a ver. Gracias chicos y yo estoy de lujo porque me acompaña una de las agrupaciones más emblemáticas que ha dado Cuba y de verdad para mí es un honor darle la bienvenida en el día de hoy a Orishas. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Estamos en casa. Bueno chicos, esta gira ya comenzó aquí en los Estados Unidos y por supuesto que tenemos que invitar a nuestro público que no se pierdan este concierto aquí en la ciudad de Miami, en el Fillmore, específicamente el 15 de marzo. 15 de marzo. Este viernes, el viernes amenaza ola de calor en la noche. Me han dicho que las temperaturas van a subir a 140 Fahrenheit. Así que robamos a todos los que van al concierto de Orishas en Miami, ligeritos de ropa, sin mucho bimbling, sin mucho tantán. ¿Cómo se sentaron a definir lo que iba a hacer el disco Gourmet? Pues eso fue un proceso de casi dos años de búsqueda de trabajo. Se llama Gourmet por eso mismo porque Gourmet no significa caro, sino significa tiempo de elaboración. Todo aquello que conlleva mucho tiempo elaboración sería convertir en una comida Gourmet por el tiempo, la energía y sobre todo lo más importante es coger bien las especies para adobar este disco, este plato de comida como nosotros lo llamamos. ¿Cuál es ese sueño que les falta por cumplir? Si hubiéramos pensado que todo ya lo hubiéramos logrado con el disco A lo Cubano, con el Kilo, con Antidiótico, nunca hubiera existido Cubis la Vega, nunca hubiera existido Donde Nací con Silvestre Langón, nunca hubiera existido Havana 57 con Betris Rengo, nunca hubiera existido Sastre de tu amor, El Liday. Entonces, todavía quedan un montón de canciones por escribir. Les queda muchísimo, chicos. Gracias por este ratito, muchísimos éxitos más, miles de bendiciones. Y ya saben que aquí siempre tienen las puertas abiertas. Y ustedes ya saben, para ver esta y otras entrevistas con sus artistas favoritos, vayan a nuestra página web mega.tv, además visiten nuestras redes sociales. Yo soy Elizabeth López, seguimos con mucho más de su Megáneos.